Se que nunca te van a querer igual El amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con el error te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que paso Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque Él va a estar ahí Escuchando que vas a decir de mi De mi Y cuando lo vences Con tus ojos abiertos te darás cuenta Que todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Todavía Y cuando lo vences Con tus ojos abiertos Te darás cuenta que Te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos En tus recuerdos Que no quieras Regresar Regresar Todavía Yo si quisiera Regresar Todavía Sé que nunca Te van a querer Regresar Dény Beanta Regresar Nego Me B B Gracias por ver el video.